Una mujer transgénero fue asesinada en la avenida Cuauhtémoc del puerto de Acapulco. La víctima, identificada como Giovanna N., fue perseguida y atacada a balazos cuando se transportaba en una motocicleta por la avenida Cuauhtémoc, sobre el fraccionamiento Hornos Insurgente, casi frente a la terminal de autobuses Estrella de Oro. El crimen ocurrido a las 11 horas del martes forma parte de los cinco hechos violentos registrados en el municipio en menos de 20 horas, que dejaron un saldo de cuatro víctimas, entre ellas dos hombres decapitados, un hombre agredido a balazos y dos lesionados. Los hechos de violencia ocurrieron en los poblados de El Salto y Las Plazuelas, así como en las colonias Libertadores, Bellavista, Hornos Insurgentes y La Laja. En ningún caso se han reportado personas detenidas. En tanto, hasta el momento, suman 38 homicidios dolosos solamente en Acapulco en lo que va de agosto. Tan solo al mediodía del martes se registraron dos ataques armados. Una de esas víctimas es un hombre que fue atacado a balazos cerca del mercado de la colonia La Laja. Herido, se trasladó por sus propios medios para recibir atención médica. Al sitio de la agresión llegaron las autoridades, pero solo hallaron huellas de sangre. Las noticias.